¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Desde el inicio de la pandemia, una de las preocupaciones más constantes de la comunidad científica ha sido el de las mutaciones del virus. Todos los virus, y no solamente los que afectan a seres humanos, mutan. El proceso de creación de nuevos virus en el interior de una célula afectada es necesariamente imperfecto. Claro está, en algunos casos el proceso es especialmente imperfecto y eso es lo que hace que algunos virus tengan más mutaciones que otros. Por ejemplo, el virus de la gripe o el virus del SIDA. Pero bueno, todos los virus sufren mutaciones como consecuencia de la realización de copias imperfectas en las células afectadas. Y bueno, esto puede en momento dado hacer más difícil de luchar contra la pandemia. Los medicamentos que funcionan contra una variante podrían no funcionar contra otra y lo mismo puede pasar con las vacunas. Una nueva variante podría resultar ser mucho más infectiva y podría ser mucho más agresiva. Esto se ha visto en el pasado en el caso de otras pandemias, por ejemplo, la pandemia de 1918, la pandemia de gripe. Y bueno, pues obviamente la comunidad científica ha tenido su atención en buena medida enfocada en este tema. Acaba de ser publicado un trabajo en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia. Esto está fresquecito, fresquecito. El trabajo tiene un día, menos de un día de haber salido a la luz pública. Se trata de un estudio del ARN viral obtenido de más de 1.400, bueno, de poquito menos, más bien de 1.400 muestras de pacientes de COVID-19 que fueron obtenidas entre marzo y junio del último año. Estas muestras han sido estudiadas de muchas maneras diferentes. Este es uno de estos muchos estudios que se han hecho sobre estas muestras. Las muestras fueron obtenidas en el Reino Unido en personas infectadas con COVID-19, principalmente el personal sanitario, que con mucha facilidad y con mucha generosidad se ha prestado a ofrecer este tipo de muestras para poder estudiar mejor el desarrollo de la pandemia. Y se ha obtenido información valiosísima de estas muestras. Este es un buen ejemplo. Lo que hicieron en esta ocasión fue buscar ARN de virus en estas muestras. Hay formas sencillas de determinar cuándo una molécula de ARN en estas muestras nasales viene de nuestras propias células de un virus que no tenga que ver con SARS-CoV-2 o de SARS-CoV-2. Lo que se hizo entonces fue obtener una secuencia genética, que es algo que por muchos años, y lo hemos comentado aquí, resultó un verdadero triunfo. Y ahora es algo que se hace de manera prácticamente mecánica. Se pueden obtener secuencias genéticas de un virus prácticamente con una maquinita. Obviamente hay que gastar en los reactivos, la máquina también tiene su costo, pero bueno, ahora es posible obtener literalmente decenas o centenares de miles de muestras y someterlas a análisis genéticos para poder comparar así cómo va el asunto de las mutaciones del virus a lo largo de la pandemia y cómo van evolucionando estas mutaciones. De eso trata este trabajo. Lo que encontraron estos investigadores, en pocas palabras, es lo siguiente. De arranque, usted puede encontrar en una persona infectada normalmente una o dos variedades del virus. Puede pasar que la persona se infecte con la variedad original. Eso significa que al cabo de poco tiempo, de pocas horas de iniciada la infección, probablemente ya hay muchos millones de células afectadas. Ahora, claro, recuerde que el ser humano tiene como 100 millones de millones de células y es por esto que a veces, aunque la infección empiece muy rápido, a veces pasan días, un par de semanas antes que aparezcan los síntomas, antes que la destrucción de células sea tan grande que se comiencen a producir síntomas visibles. El caso es que una persona puede enfermar con la variedad clásica de SARS-CoV-2, que es con mucho la más abundante, y en alguna de sus células infectadas están apareciendo variedades. Muchas de estas variedades que aparecen por mutación están tan alteradas que no pueden infectar a otras células y rápidamente son destruidas. Algunas sí pueden infectar a otras células, pero la infección procede tan lentamente que la célula afectada es destruida por el sistema inmune antes que pueda fabricar copias del virus. Puede llegar a suceder que alguna de las millones de células afectadas, entre las miles y miles de copias del virus que produce, cada célula afectada puede producir alrededor de 100.000 virus, una cosa así antes de ser destruida. Puede suceder, le digo, que entre las millones de células afectadas y entre las decenas de miles de copias del virus que produce alguna célula afectada, aparezca alguna variedad que sea cuando menos tan infectiva como la variedad clásica. Es por eso que estos investigadores encontraron que usted puede encontrar en una persona típica enferma de COVID-19 una o dos variedades infectivas, además de la variedad original. Sí, que mutaciones están apareciendo en cada persona enferma y esto podría ser igualmente válido para personas asintomáticas. ¡Ay, qué barbaridad! Son muchas. No, espéreme. Otra cosa que encuentran estos investigadores es que en la mayoría de los casos, prácticamente en todos, no en todos, pero sí en la gran mayoría, estas variedades no logran ser transmitidas a otras personas por algún motivo. Uno, porque son relativamente poco comunes dentro del cuerpo. Una persona se enferma, muchísimas células son afectadas, se producen muchísimas copias del virus y entre otras aparece una nueva forma del virus, una forma mutada del virus, que es muy infecciosa también. Pero si esta variedad no logra reproducirse con la suficiente rapidez antes de ser destruida por el sistema inmune humano, esa persona no alcanza a contagiar a otras. En muchos casos, esto también es una consecuencia del trabajo de estos investigadores, si alguna de estas variantes logra sobrevivir en el cuerpo de una persona infectada y logra pasar a otra persona, normalmente no pasa de la segunda persona la segunda infección, la infección con la variedad mutante. Es decir, muy pocas variedades mutantes logran siquiera brincar a otra persona. Pero cuando tiene usted, este es uno de los casos que analizaron, perdón, en este estudio, si tiene usted una familia y una persona se enferma y contagia a toda la familia, usted a veces encuentra que en la persona enferma hay dos variedades y las dos variedades son infectivas. Pero es raro que la variedad menos común se pase a otras personas. Es decir, que aunque estén apareciendo mutaciones en una persona, incluso en un ambiente cerrado, como es el caso de una familia que vive en confinamiento, la probabilidad de que pase una de estas mutaciones de una persona a otra que viven en la misma casa es muy baja. Tienen que ocurrir millones de instancias de contagio cercano entre muchas personas para que alguna de estas variedades, por ejemplo la brasileña, aparezca y se empiece a volver común en la sociedad. Este es un descubrimiento muy importante porque sugiere que si bien el ritmo de mutación de este virus es sustancialmente alto, como lo señalamos al principio de la pandemia, la probabilidad de que aparezcan mutaciones que se dispersen rápidamente entre la población y que pudieran ser parcial o totalmente inmunes a una vacuna o a los tratamientos improvisados que tenemos ahora con medicamentos de segundo uso, esa probabilidad es baja. Entonces eso nos da un respiro mayor para poder lanzar una campaña global de vacunación a ritmo acelerado y tratar de acabar lo más pronto posible con la pandemia. Ya le he comentado también que la nueva tecnología de las vacunas de ARN mensajero se puede ajustar fácilmente a cualquier variante. Que aparece una variante especialmente peligrosa, estudia usted el ARN de ese virus, estudia usted la fórmula para crear la proteína de pico de ese virus y la incorpora en las vacunas que se están empezando a distribuir. En lugar de que la vacuna de Pfizer, de Moderna, de la que usted quiera, inyecte muchas microbolitas llenas con el mismo ARN mensajero que le dice a nuestras células cómo fabricar la proteína de pico del virus clásico, en la misma vacuna, simplemente cambiando la estructura, pequeños detalles en la estructura del ARN mensajero, usted podría inyectar millones y millones de microgotitas de grasa rellenas de ARN mensajero que en algunos casos entrenan a algunas células a fabricar proteína de pico clásica y a otras células las entrenan para fabricar proteína de pico de la variante sudafricana o de la variante brasileña. La misma vacuna podría hacerse polivalente. Y como es exactamente la misma vacuna química que ya ha sido probada en seres humanos, no necesitaría, si leas estas pequeñas modificaciones, pasar por las mismas pruebas exhaustivas de seguridad, porque químicamente son las mismas vacunas. Acuérdese que el ARN mensajero es como una cinta magnética en donde se graba la información para fabricar una proteína, por ejemplo la proteína de pico de coronavirus. Y lo que estaría usted inyectando son microbolitas que en su interior tienen estas cintas magnéticas con la información para fabricar distintas variedades de la proteína de pico. Pero la fórmula química de la cinta magnética del ARN mensajero que va contenido en estas microbolitas de grasa es la misma. Así que la reacción del cuerpo a esa inyección va a ser la misma. Es facilísimo ajustar las vacunas. El proceso de fabricación a lo mejor es más laborioso porque hay que modificar ciertas máquinas, etcétera, etcétera, pero es otro rollo. La cuestión de la seguridad estaría ya solucionada para este caso. Entonces, resumiendo, si están apareciendo mutantes, en una sola persona pueden aparecer mutaciones y es típico que aparezca una o dos mutaciones. Normalmente estas mutaciones no sobreviven lo suficiente como para ser contagiadas a otras personas. Y si son contagiadas a otras personas, normalmente esa cadena de contagios se corta rápidamente. Porque incluso dentro de ambientes muy cerrados donde la gente se está contagiando continuamente, como en una familia que convive en un ambiente cerrado, incluso allí es muy difícil que una variante pase a otra persona y de allí a otra. Difícilmente sobrevive al paso de dos personas en cadena, de una y luego a otra. Cada variante cuando mucho se contagia a otra persona y allí se acaba esa variante. Ahora, los investigadores sugieren que estos resultados indican que las mutaciones que pueden sobrevivir al ataque de los anticuerpos son muy raras. Los anticuerpos que naturalmente produce el cuerpo. Acuérdese que normalmente el virus queda prácticamente eliminado de una persona unos 12 días después del inicio de la infección. Sea que esta persona evolucione hacia la enfermedad grave o no, ya hemos comentado la sospecha que tiene la comunidad científica de que la enfermedad grave es más bien una sobrereacción del sistema inmune más que una consecuencia de un ataque exagerado del virus. Muchas veces la enfermedad grave aparece cuando ya no hay virus detectable en el cuerpo de una persona. La vacuna impediría el desarrollo de la enfermedad grave porque impediría que se estableciera una infección demasiado intensa en una persona. La vacuna cuando mucho permitiría y por los resultados y otros trabajos que le hemos presentado antes en muy pocos casos permitiría una infección asintomática. Normalmente la vacuna impediría la infección punto. Esa es la evidencia que hay hasta ahora. Sin embargo, hay un detalle que hay que considerar. Esas mutaciones, las mutaciones que puedan aparecer y que puedan sobrevivir al ataque inicial de los anticuerpos generados por una persona podrían empezar a dispersarse con mayor rapidez al hacerse más comunes las vacunas. Las vacunas en la actualidad están diseñadas para proteger a una persona de la enfermedad por el virus clásico, que es con mucho el más común. Vamos a suponer que tiene usted a la población humana y le pone la vacuna contra la variedad clásica de SARS-CoV-2. Una persona que está enfermada con una mutación extraña que pueda sobrevivir, aunque sea con dificultad, a los anticuerpos generados por una persona vacunada contra la variedad original, esta variante mutante podría medio aguantar el efecto de la vacuna. Esa variante podría empezar a contagiarse personas, probablemente vacunadas. Muy probablemente la mayoría, la enorme mayoría de esas infecciones serían asintomáticas, pero eso significa que el virus seguiría allí latente. Mientras una persona tenga vigente su vacuna, si se le mete uno de estos virus, va a tener una infección asintomática y ni cuenta se va a dar. Y va a contagiar a otra persona o a otras personas ya vacunadas que se van a infectar asintomáticamente del virus. Si empieza a disminuir la resistencia porque empieza a caducar la vacuna al cabo de unos años, las personas que se contagian de esta variedad que nunca ha terminado de desaparecer podrían en algunos casos enfermar gravemente. Entonces, tendríamos que estarnos vacunando continuo, continuo, continuamente y sería una lata. Si se establece un plan de identificación de las variedades mutantes más resistentes y se modifican las vacunas como le mencioné hace rato, es un proceso... en principio es un proceso muy sencillo. Puede tener su costo económico, etcétera, porque hay que modificar algunas máquinas, pero es un proceso en principio muy sencillo. Si se está estableciendo un plan de vacunación regular considerando las variantes que están apareciendo, se podría evitar este problema. cada dos años o tres años se vacunaría uno contra COVID-19 y las vacunas nuevas incluirían la fórmula de las mutaciones más comunes y eso haría que todas las infecciones asintomáticas o no por variantes clásicas o por variantes... por la variante clásica o por la variante... las variantes nuevas, las mutaciones, desaparezcan. Al cabo de un tiempo se acaba el problema. Este es uno de los motivos por los cuales incluso después de vacunarse le conviene seguir utilizando la mascarilla facial y teniendo ciertos elementos básicos de cuidado en su trato con otras personas. Vamos a ir recuperando la normalidad. Se va a volver a abrir la economía, las escuelas van a volver a funcionar, las universidades, los museos, los restaurantes, todo va a volver a funcionar. Si la sospecha de estos investigadores es correcta, probablemente vamos a tener que mantener ciertas reglas de distanciamiento por un tiempo en sitios públicos para evitar que nos estemos contagiando asintomáticamente con alguna variedad que es medianamente resistente a las vacunas. Estas medidas de precaución sumadas a las vacunas ajustadas en cuestión de algún tiempo acabaría con todas las variedades de SARS-CoV-2. Eso también es matemáticamente cierto. Entonces, ahí tiene usted. Es cierto que están apareciendo variedades, es cierto que están apareciendo mutaciones del coronavirus, que están apareciendo en cualquier persona infectada, que aparecen con mucha frecuencia, pero es cierto que en la enorme, casi en la totalidad de esos casos, esas variantes no se contagian o se contagian poco y desaparecen rápido. Lo que falta por ver es esto último que le acabo de comentar. Existe la posibilidad de que estas variantes, como pueden ser más o menos resistentes a los anticuerpos generados por las vacunas, puedan generar infecciones subclínicas, infecciones asintomáticas, y eso permita que el virus esté latente en la población. y que si nos dejamos de vacunar, en ese momento pueden aparecer de nuevo las infecciones serias, las infecciones peligrosas. Ah, me faltaba comentarle un detalle más. Bueno, primero, el comentario anterior, concluir con el comentario anterior. Es cierto que eso podría ocurrir. La probabilidad no se sabe qué tan alta puede ser, parece que no mucho. la posibilidad de control en ese caso es simple, nos seguimos vacunando y ya, punto. Y se acaba el problema. Y existe por allí, existen por allí varios trabajos que están empezando a revelar por qué algunas formas de inmunidad duran mucho tiempo y otras duran poco tiempo. Estamos empezando a entender por qué algunas vacunas duran para toda la vida y otras caducan a los dos o tres años. Y se están empezando a abrir vías de investigación que en un intervalo de tiempo breve si es que hay suficiente apoyo a la ciencia y no me refiero nada más dinero sino verdadero interés en impulsar el desarrollo de la ciencia que más chavos y chavas se dediquen a estudiar ciencia y puedan trabajar. En un intervalo de tiempo breve podríamos entender el por qué de esta diferencia en nuestra capacidad para protegernos con vacunas a largo plazo y podríamos diseñar vacunas contra COVID-19 que duren 20 años. Y entonces sí que acabamos con esta pandemia y con cualquiera que pueda venir. Antes de finalizar esta historia déjeme comentarle que en los últimos años se han estudiado el caso de los de murciélagos que tienen desde luego coronavirus y se han encontrado varias especies varias variantes perdón de SARS-CoV-2 que se parecen bastante a la variedad actual. Un grupo de investigación de la Universidad de Glasgow en Inglaterra han encontrado varios casos interesantes de virus de coronavirus que se transmiten entre murciélagos y que con pocos cambios podrían transmitirse a seres humanos. gracias a este trabajo previo el preparar vacunas contra cualquier nueva variedad de coronavirus que pudiera aparecer por allí sería facilísimo. Tomaría probablemente unas pocas semanas y no sería necesario someter a esas nuevas vacunas a las pruebas de seguridad por lo que le comenté antes. Entonces en resumen sí están apareciendo mutantes a cada rato la gran mayoría de esas mutaciones no son con mucho preocupantes algunas variedades sí pueden llegar a crear una situación incómoda porque podrían sobrevivir lo suficiente al ataque de los anticuerpos de las personas vacunadas para mantener una cantidad constante de casos asintomáticos en la población y eso nos obligaría a estarnos vacunando con regularidad si ese es el precio que hay que pagar en el corto plazo para recuperar la normalidad lo pagamos y ya ah por cierto todavía no nos hemos convertido en mutantes Ángeles y yo de hecho hasta se me olvidó comentarle de la vacuna porque ya no siento nada que si me picaba un poquito el brazo y si me dolió un poquito ya no de hecho me duele más el golpe que me di en la espinilla por un tropezón que que lo que me dolió la vacuna que será el caso de la gran mayoría de las personas que se ponga la vacuna bueno en cualquier caso las vacunas están protegiendo las vacunas están funcionando estoy sacando conclusiones de programas que le hemos presentado anteriormente las nuevas mutaciones son frecuentes y en la enorme mayoría de los casos prácticamente en todos no son preocupantes estas mutaciones podrían en algún momento dado generar una situación que le comentaba antes de infecciones asintomáticas constantes que podrían ser eliminadas por varios caminos diferentes uno reformular vacunas y ponerlas cada dos o tres años y la otra es el de desarrollar una nueva generación de vacunas que tengan vigencia de largo plazo en cualquier caso siga utilizando la mascarilla facial ya le di otro motivo para hacerlo sigale haciendo caso a las autoridades de salud y siga conservando la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias